Ese fue el tiro, cuando estábamos en drum Listo Cualquiera se descachará Taxi Taxi Este es Daniel de Nueva York Punto Blogspot.com Y el día de hoy me encuentro con nuestros amigos de Por ejemplo Quique de Rockavilla.tv Mi gente Eso Diego Abenaño, músico También Andrés Andrés Bueno, vamos por el lado izquierdo hasta el derecho Bueno, Quique, cuénteme, ¿cómo va Enrola? Enrola no, Rockavilla.tv Ay, perdón No viejo, Rockavilla, muy bien Cada vez más público, cada vez más gente Transmisión en vivo siempre Y somos los únicos y pioneros que estamos haciendo transmisión en vivo O sea, chequen Triple W, Rockavilla.tv ¿Qué es en el día de hoy aquí en Tantigua? ¿Qué es? Octavo aniversario, men Happy Birthday, Tuyupa de Antigua La Casa del Rock en Español En la Ciudad de Nueva York Acompañado de Damiano Bada Ahorita va a tocar esta gente Todo el mundo Bacano Chévere Oye, ¿te vas a quedar por ahí enigma? Por supuesto Es que estamos transmitiendo en vivo para toda Latinoamérica Ahorita viene Tienigma ¿Me repites el nombre y la dirección, por favor? Triple W.Rockavilla.tv O sea, ahí toda la gente, digamos, que está fuera de Nueva York Fuera de los Estados Unidos ¿Pueden ver los conciertos en vivo en Nueva York? Por supuesto que sí Los que están en Nueva York, en la área triestatal No tienen excusa para perdérselos ¿Por qué? Porque apoyar el movimiento es venir a los conciertos Comprar los discos Porque esa es la única forma en que las bandas salgan adelante Y este movimiento crezca Oye, pero que pagan su ticket, ¿sí o no? Pero claro Esa idea de que yo soy amigo, que yo soy amigo, nada Compen el ticket y entre de mano Paguen como todo el mundo ¿Sí o no digo? ¿Qué opinas es eso de que la gente tiene que pagar su ticket? ¿Sí o no? No, seguro, que no digan que estoy en la lista de tal banda No, hay que apoyar, hay que apoyar a la gente Diego, cuéntame un poquito de tus proyectos musicales ¿Qué tal? ¿Qué se viene? Ahora mismo estoy con una banda que se llama Luthier Estamos haciendo un poquito de rock alternativo Y alterno con un poco de trova y eso Entonces, haciendo algo nuevo Yo, por lo que veo en las noches de tertulia Siempre los días miércoles Yo siempre te veo Y me gusta tu música, tus acústicos Y me he dado cuenta de que tú tienes una influencia de Silvio Rodríguez Sí, bastante, bastante Bastante Silvio Mencioname dos canciones que te gustan bastante de Silvio Juego que me regaló un 6 de enero Ajá Y Serenata Diurno Caramba Diego, ¿alguna presentación próxima con tu banda? Sí, el 23 de este mes vamos a estar aquí tocando Abriendo para Resurrection Excelente Ajá El disco, pues muy bien Estamos teniendo muy buenas respuestas de todo el público Nos está ayudando mucho acá en Rockavilla TV Lo máximo tú también Daniel en Nueva York.com Gracias Que el apoyo tan grande Estamos acá con Andrés Jiménez El bajista del grupo No están el resto de la gente acá Pero tenemos acá también a Diego Que nos acompañó esta noche Tocando con nosotros Invitado especial de la banda Ajá Estoy viajando para el Ecuador el día jueves Haciendo un poco de promoción Pero regresas, ¿no? ¿Te quedas? Ah, no, claro Ah, ya No puedo dejar esto acá No, sí, no Perfecto Tengo muy buenas propuestas ahí en el Ecuador Ojalá se den Bueno, estamos en habladas Entonces Vamos a ver qué se puede hacer por allá Que voy a estar en varias ciudades allá del Ecuador En Guayaquil, en Quito, en Cuenca En Azogues Dándome unas vueltas por allá A ver qué se puede hacer Justamente hoy Me hablaron de una posibilidad de ir para Perú ¿Qué te cuento? ¿Quién te dijo eso? No, ni eso Yo no sé O eso fue por Facebook Sí, no Posiblemente no, no Justamente con gente que está acá esta noche Chévere Posiblemente para Perú y para Argentina Vamos a ver si se dan esas vueltas por allá Perfecto Damián Abad Si tenemos que decir Qué tipo de género eres tú, Damián ¿Qué género te consideras? Estir, sabes que no te podría decir exactamente cuál O sea, ahora el disco lo tenemos como pop rock O pop rock latino Que prácticamente es lo que tenemos en el disco Pero básicamente si tú escuchas el disco Hay unas canciones que son suaves Unas baladitas Hay otras canciones que llevan mucho Un poco de congas Un poco más tropical Y hay otras que tienen un poquito más de feeling de rock Chévere Damián, ¿qué haces aquí el día de hoy en de Antigua? ¿Por qué has venido el día de hoy? Es el aniversario de Antigua Aniversario ¿Cuántos años cumple de Antigua, sabes? Ocho, ocho Ocho años Increíble Ocho años La casa del rock acá Con tantas bandas y tanta gente Miren todos los autógrafos y todo acá De toda la gente que ha salido acá Todo, todo, todo ¿Qué opinas tú de Antigua? ¿Es la primera vez que vienes? ¿Ya has venido anteriormente? Yo recuerdo que vine La primera vez que yo toqué acá Tuvo que haber sido en el 2003 Más o menos Y por esa época ellos acababan Jorge y Diana habían acabado de comprar este lugar Que antes pertenecía a una familia mexicana Y era un restaurante mexicano Y ellos compraron este lugar Y era un sitio mucho más austero de lo que es ahora O sea que tú has visto la evolución de Antigua Sí ¿Has podido ver la evolución de... Un poco de lejos Yo estaba más involucrado hace digamos unos 3 o 4 años Porque tocaba regularmente Luego me metí en otras escenas alternas Y hasta ahora que estoy tocando con Damián Estamos empezando a tocar de nuevo más seguido por acá Chévere, chévere Bueno, esto ha sido danielinuevayor.blogs.com Y el día de hoy estuve con mi amigo Diego Damián Andrés Eso, muchas gracias Y bueno, nos vemos hasta la próxima Aquí Daniel, gracias Listo, chau